El día de hoy vamos a probar papas, pero no cualquier tipo de papas, únicamente papas picositas que prometen ponernos la boca en fuego. Fui a la tiendita, me surtí con diversas marcas, diversos sabores, diversos niveles de picazón. Noté que les gustó mucho el video de las sopas que hicimos, así que dije a ver ahora con otra botana picocita que a todo mundo le gusta. ¿Quién no disfruta de un buen papón? Vayan comentando aquí abajo, ¿a ustedes les gustan las que voy probando? ¿Se les hacen demasiado picantes? Luisillo en efecto no aguanta nada. ¡Comencemos! Vamos a dividirlas sabiamente. De verdad que el mundo de las papas picantes es muy vasto, es muy variado. Tengo de todo tipo de marcas, ¿ok? Tenemos de las dos marcas líderes en México, al menos que son Sabritas y Barcel. Compré otras más genéricas, ¿ok? Que si la marca del Seven, que si los Totis. Y vamos a ver, porque aparentemente las de la envoltura morada son como las más picantes por excelencia. Hay otras que se ven más inofensivas, como esta, los Doritos Fuego. La Sabanero tal vez sí se vean un poquito más peligrosas. Y hay otras que incluso dicen Extra Flaming Hot. Porque existen las papas Flaming Hot normales y luego están las Extra. Así que supongo que estas irán en otra categoría. Mira, estas tampoco se ven tan peligrosas. Entonces vamos a segmentarlas. Vamos a ir por secciones. Primera sección, primer round. Vamos con las que se ven más inofensivas, ¿ok? Tenemos Doritos Fuego, tenemos los Runners de Barcel y tenemos unas que se llaman Top Tops de Totis. A ver, Totis es la golosina por excelencia de la escuela cuando eres mexicano. De hecho, cuando eres mexicano, todo este tipo de cosas te gustan. Para personas de otros países tal vez digan, esto pica mucho, ¿qué les pasa? ¿por qué sufren? Pero naces mexicano y de verdad tu estómago, tu paladar desde niño, tolera cosas que en otros países consideran tortura. Es un hecho, es una realidad. Primera papa, Doritos Fuego. Esta no picó para nada. Sabe más a limoncito que otra cosa. Runners. Estos son bien cool porque tienen forma de cochecito. Vean esto, de hecho, por eso se llaman Runners, porque ronronean. Son como bochitos picosos. El carnal de la tienda, amigo, que sí pican. Nada, no pican nada. Y los top tops de Totis. Vienen siendo, ¿qué? Como una copia del Dorito, ¿no? Es completamente el triángulo del Dorito. Por la envoltura no se veían nada picosos, se veían bastante inofensivos. Pero ya viendo la papa, ese rojo está muy penetrante. Ah, perrillo, ¿no? Este sí pica. Siento que tuvo que haber estado en otra categoría. A veces lo que se ve más inofensivo suele ser lo que más daño hace. Siguiente fase. Ahora sí, vamos con las que prometen ser picosas desde su nombre, su presentación. Flaming Hot, fuego, el color morado que al parecer les encanta. Flamas, vean esto, churrumáis flamas. Vamos a empezar con esta, churrumáis flamas. Uf, no, sí, las papas son de un rojo penetrante peligroso. Ah, esto estuvo muy rica. A pesar de llamarse flamas, yo no diría que es una botana muy picosa. Y sabe muchísimo al limoncito. Malo que los hicieron deshacerse de su mascota, que era un limoncito feliz. Se fue a la burger junto con todas las mascotas. Creo que la marca que solucionó mejor el problema de las mascotas fue Chetos. Que a ver, la mascota de Chetos todos la conocemos, Chester Chetos, el chita este travieso. Pues Chetos nada más dejó a la colita así. La verdad está cool, Chetos no se nota nada de diferencia. Pero mascotas como el pobre churrumáis, en paz descanse. A ver, estas me dan curiosidad. Papas toreadas de chile habanero. El chile habanero intimida, déjenme les digo. Y es que la papa se ve completamente inofensiva, vean eso, la tonalidad. Probemos. Lo que me gusta de estas es que sí saben como tal a papa. Cuando muchas más te saben ya como a harina y mil cosas más. ¡Ah, cañón! No, estas sí te dejan las notas del chile bien impregnadas. Y es que hay gente que se come estas, de verdad no les miento, con salsa aparte. O sea, compran estas papas, les echan salsa y vámonos para adentro. ¿Qué les pasa? Esas personas están desquiciadas. Otras papas, estas se llaman Chips Fuego. Ok, Chips Fuego. ¿Qué será que lo picoso es morado? O sea, ¿en qué momento? ¿Quién eligió eso? Yo diría que se ve más peligroso, no sé, unas flamas, colores del fuego. Sus razones tendrán. Curiosamente las Chips Fuego no están tan en fuego. Saben mucho más picantes las de habanero que acabo de probar. Mucho más. Y vamos a la sección de los taquitos, vean. Esta marca Takis fue tan exitosa, ¿no? En forma de taquitos, que todo mundo sacó su versión. Entonces, vean, de Doritos fue como, era un triangulito, pero ahora es un rollito. Es nuestra versión de los Takis. Y compré esta otra del 7-Eleven que se llama Loco Rollers. Para ponerte bien locote. Suena como si fuera el nombre de una pandilla de cholos, ¿no? De cholos de Los Ángeles. Somos los Loco Rollers ese. Vamos a ver el Loco Roller. No pica realmente. Sabe mucho más a... Como al limón. Tantito al adobo, pero no... No diría que pica. Le damos el Takis Fuego. ¿Ok? El color. Desde el color es peligroso. Mmm. No, este sí. Desde que toca tu lengua, se siente que prende. Y a ver los Doritos Flaming Hot. Ese nombre está... Miren, promete mucho, ¿eh? Que ya esté en flama, si esté caliente. Nos dice mucho de la botana. ¡Ah, cabrón! ¡Uf! Este fue el más picante de todos. No, y ¿saben qué llama mucho la atención? Que tú ves a los niños de las escuelas con estas papas lamiéndolas. O sea, ni siquiera se la comen así masticándolas. Es como... Sí, profe. Vamos a jugar food, profe. Y lamiéndolas los tremendos. ¿Por qué? Porque les encanta el picocito. Miren, cosas que se ven todos los días en escuelas mexicanas. Hemos sobrevivido muy bien esta segunda etapa. Ni un vaso de agua ha sido necesitado. Vamos ahora sí, con la última etapa. La que promete ser la más letal. La más picosa de todas. Categoría más picosa. Categoría extra. Flaming Hot. A ver, esta no es mención pagada, ¿eh? En lo absoluto. Si están gachas, voy a decir que están gachas. Simplemente todas son de la misma marca porque... Eran las que más sabían la tienda. Y el carnal de la tienda me dijo... No, Luisito, las que pican chingón son estas. Y yo le hice caso a mi carnal, el Flavio de la tiendita. Un saludo a Flavio de la tiendita de confianza. Pues empecemos con tostitos extra Flaming Hot. Estos tostitos últimamente se han hecho una cosa, un fenómeno. Que en la calle ves los puestos de tostilocos y le ponen maíz encima en forma de esquite. Y le ponen la sopa maruchan también. No, no, es de verdad una cosa fascinante. Sinceramente no veo por qué lo pusieron en la categoría de extra Flaming Hot. Sabe mucho más leve que las papas del 7-Eleven. Así se las pongo. No debería tener el extra Flaming Hot. Quien sea que lo etiquetó de esa manera, no está haciendo su trabajo del todo bien. Pero tal vez nada más son esas. Vamos con rufles. Ah, miren, estas no eran extra Flaming Hot. Eran nada más Flaming Hot. No pasa nada. Se salió tantito de categoría. Uf, el rufle qué rico es, ¿no? Porque es como quesoso, crujiente. Y aparte, al parecer este es muy picoso. Veamos. Oigan, esto está brutal. No está muy picante, pero está brutal. Me gusta que conserve ese sabor de quesito suculento. Pero el jefe de jefes del queso, no lo tenemos que decir dos veces, los chetos. Ahora, chetos extra Flaming Hot. ¿Cómo será esto? ¿Es como sumergir un pedazo de queso en un chile habanero? Veamos, este de apariencia sí se ve grosero, ¿eh? Se ve violento. Rojo, gordito. Ah, perrillo, sí. Este claro que es extra Flaming Hot. Quema el tremendo. Quema pero sabroso. Avancemos, avancemos. Doritos extra Flaming Hot. Ah, miren, trae un regalo. ¿Me gané algo? 75 puntos. Creo que es un regalo basura. ¿Cómo enoja eso, no? Cuando crees que te ganaste algo chido, unas papas gratis mínimo. 75 puntos que valen 50 centavos para comprarte unas nuevas papas. Probemos, probemos el dorito picoso. Claro, es que sí, desde que entra y no abras aire, y dices, acá hay picor. Acá está el chilito suculento. Y, por último, la sabrita extra Flaming Hot. Ok, sabrita extra Flaming Hot. Este no es de maíz, este es de papa. Guau, ¿saben a qué sabe? Uh, no, esta sí pica. A cuando le compras papas al carnal del carrito de afuera de la escuela, y tú por voluntad propia las bañas en salsa valentina, les pones limón, y te la echas, como que estos carnales ya te están ahorrando ese paso, ¿no? Ya te están ahorrando tener que estar con tu bolsa toda mojada. Para personas de otros países, es que supongo que esas cosas pasan en México en su mayoría. Es bien normal en las escuelas que los niños le echen salsa así muchísimo a sus papas, limón, queda el caldito abajo, y al final los tremendos le hacen un hoyito y se lo toman como si fuera un jugo. Así es una cosa alucinante. Oigan, pero estas sí me gustaron, ¿eh? ¿Saben? Mmm, sí, bien picositas, pero bien, bien ricas. Hora del veredicto, hora del resultado final. ¿Cuáles fueron, número uno, las más picosas de estas? Y número dos, las más sabrosas. A ver, más picosas, creo, 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 que estamos entre las papas toreadas de habanero, ¿ok? Creo, tal vez los chetos. A ver, vamos a ver. Ahorita que ya probé estas disquedas extra y no sé qué, vamos a probar esta. La de habanero. Es que la de habanero está diferente. Como que sí pica como un chile de verdad. O sea, sí, claramente están las notas del habanero aquí presentes. No, de que sí, si me como toda esta bolsa, yo creo que sí empiezo a sudar un poquito, ¿eh? La verdad, o sea, de que sí empiezo a sudar, a ponerme rojito. Y estas otras, pues, saben más a chilito, como una salsa, o sea, como ya mezclado con otras cosas. Pero a ver, vamos a probar otro más de estos para llegar al veredicto. Es que es el chile mezclado con muchas cosas más. Y esta sí te sabe al chile como tal. O sea, que les digo, sí me imagino sudando con estas. Creo que sí, creo que las más picosas fueron estas. Las papas toreadas sabor chile habanero de Barcel, ¿ok? Pero no sé si las más sabrosas. Tal vez las más sabrosas, a mi parecer, fueron los doritos. A mí siempre me han encantado, la verdad, son muy ricos. Y yo creo que también los chetos. Sí, entre doritos y chetos diría que son los más sabrosos, no necesariamente los más picosos. Pero sí los que me veo echándome una bolsita completa. Pues, amigos, amigas, comentenme. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuáles son las papas que a su parecer pican más? ¿Cuáles son las más suculentas? ¿En sus países venden todas estas variantes de papas picocitas? Mucho que aprender, mucho que compartir. Pónganlo abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos, como siempre, en unos días con un video nuevo. Adiós, pinpollo que come picocito. Y al final se toma la salsita con el limón como si fuera un nutritivo juguito.